Muy bien, hoy mucho para celebrar. De seguro el equipo Resistencia con el pecho sumamente hinchado porque han logrado equiparar las victorias. ¡Felicidades nuevamente para Resistencia! Hoy, ganadores de esta competencia por equipos y además con una nueva capitana. Fallon, ¿cómo vives? Primero, la victoria, ¿cómo te sientes de haber capitaneado por primera vez a este equipo y levantar ese estandarte? Sí, no sé si capitaneado, tengo esto nomás, pero es un adorno. Quiero siempre destacar a los hombres del equipo, también a las mujeres porque además es una prueba súper fuerte para nosotras. Lo hicieron increíbles. Además de esas técnicas que tiene Pancho, estaba todo el tiempo dando tips cada vez que iba un participante, un compañero. Entonces, esos pequeños tips de verdad marcaron la diferencia el día de hoy. El trabajo en equipo logra la victoria y hoy ustedes lo han demostrado muy bien. Botota, en una manera muy ejemplar, logrando establecer la más clara distancia a la hora de marcar diferencias en el juego. Botota, ¿cómo te sientes? Me siento súper contento. Llegué con los lanos morados. No me di cuenta que me faltaba el aire. De hecho, todavía. Siento que estoy como ahogado, pero no sé, me siento muy contento de verdad, porque para mí es fatal dormir en los sirvientes, más que servir dormir ahí. Me siento muy bien porque tenemos una capitana, tenemos alguien nuevo, además Panchito. Y me encanta estar acá y ahora la estoy pasando muy bien en las competencias. Quiero, amiga, tú siempre vas a ser la mejor capitana de mí. Y en esta oportunidad el trago amargo lo está masticando el equipo Soberanos. Quiero saber la impresión en esta oportunidad de Pangal, el capitán de Soberanos. ¿Qué pasó, capitán, en esta oportunidad? Mira, primero que todo felicitar. Yo cuando pierdo bien, felicito. Se pasaron las bototas, se pasó. No fuimos culos nomás, no fuimos. Les costó a alguno los brazos, pero no es culpa de nadie. La única duda que tengo, por Facundo, que dijo que hicimos trampa, porque repetimos uno que era tramposo, que me explique un poco, porque no entiendo. Bueno, voy a responder la Pangal. Sí, sí, por favor. Te respondo. Yo nunca dije que es trampa, nunca dije. Dije que no me parecía justo que repitan, nada más. Creo que se debería sacar un competidor nuestro y listo. No hace falta que ellos repitan, como se han hecho en otras ocasiones. Yo nunca llamé la palabra trampa, quiero dejar eso. Y quiero felicitar, quiero felicitar a Señor, porque se lo ha criticado muchas veces cuando aquel lado lo bardean, a Señor Luis Mateucci, que hoy lo alcanzó a Ray, hasta casi lo pasó. Y felicitar a Botota y a Daniela, que hoy lo dieron todo. No es trampa, me pareció que no era justo, nada más. Todo súper bien, los felicito, perdemos súper bien y nada. A mí me parece muy bien y nos parece a nosotros muy bien que todos tengan ideas, conjeturas o miradas fuera del juego. Pero, generalmente, las reglas, les recuerdo, las ponemos nosotros. Una vez más, quiero saber las impresiones, Sabelo, en la competencia individual masculina y en el Círculo de Fuego tuviste un gran desempeño. Hoy tuviste una vez más un mano a mano con Botota y, claramente, Botota en esta oportunidad fue superior. ¿Cuál es tu sensación? Ella salió antes que yo, le dieron la mano, tuvo más tiempo de sacar la tierra del cilindro. Esa ventaja se replicó a lo largo de todo el desarrollo del juego. Ellos tienen una persona más. Nosotros tuvimos que repetir dos veces un mismo integrante. Felicitaciones y que disfruten el triunfo, Sabelo. Sin duda que esta competencia por equipos tuvo muchos momentos para disfrutar. Nosotros al borde de la cancha y ustedes desde sus casas. Y recién llegada, Javi, no sé cuál es tu evaluación en esta primera competencia por equipos. Aunque perdimos, da lo mismo. Siento que es una competencia y así es la cosa. Yo, por lo menos, di lo que más pude y saqué a mis compañeros también. Y para la próxima será. ¿Quién selló la victoria en el equipo resistencia? Fue el recién llegado también, Pancho. Con pocas horas del arribo en ganar y servir y ya sabréas la victoria, Pancho. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Si bien es cierto, yo levanté el estandarte, pero la realidad es que mi equipo me dejó con una ventaja y por eso me siento muy orgulloso de felicitarlo a todos. A Luis, que por más que dijo que no quería ser capitán, estaba cansado. Estuvo liderando todo el tiempo desde una esquina. Y eso es lindo, saber que estoy en un verdadero equipo. Me gustaría saber, Pangal, como capitán del equipo soberano, ¿cómo viste a tu contendor en esta oportunidad? Bien, lo vi bien. No lo vi mucho en la red porque yo estaba haciéndolo del balde, pero bien, se ve solio. ¿Hiciste una lectura con láser? ¿Lo pudiste medir? Algo, algo vi. ¿Algo? Algo vi. Pero bueno, la victoria la han tenido ustedes, muchachos. Esta será una muy buena semana para cada uno de los integrantes. Los beneficios, los privilegios. Y como ustedes lo recordarán, eligieron a un sirviente. Pancho, tú serás servido por Pangal. Espero que con la rapidez que lo caracteriza en la competencia, sea con la rapidez que me sirva. Bien, interesante declaración. Gala, querida. Vas a tener entonces que servir a Botota, que por ahora todavía se ve muy afectada por la competencia. Alguna cosita caliente en el pecho. Necesito. Obvio me muero. Javi, tú tendrás entonces que servir a Luis en esta oportunidad. Está bien, lo acepto. Oriana, ¿cómo estamos? Ay, me jode mazo, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque vas... Sí, exacto. Tampoco es un sacrificio. Bueno, pero tendrás que esforzarte un poquito más a moda porque últimamente estás... Es que cuando está en plan de señor se le suben mazo los humos. Ella es floja. O sea, yo no sé qué le pasa. Hoy toca masajes en los pies, masajes en los pies. Sí, en las pezuñas esas que tiene. Sí, que te encanta y me lo chupas también. Yo no te chupo los pies, me lo chupas tú a mí. Vamos a dejar los chupeteos de lado para continuar. Ray, tú tendrás que servir a Fallon. Sabelo, tendrás que servir durante esta semana a Daniela. Me encanta que vamos a tener tiempo para contarle cómo se puteaba en tu equipo de allá ahora. Me encanta. Vamos a tener mucho tiempo. Fran, tú serás servida también por Javiera. Javiera tendrá doble trabajo en su arribo a ganar o servir. Desde ya, una vez más, felicitaciones al equipo Resistencia. Enhorabuena. Felicitaciones a la nueva capitana elegida democráticamente entre los participantes del equipo amarillo. Y por ahora, simplemente a disfrutar de los privilegios y al equipo soberano a esforzarse mucho más en las horas que vienen. Llegó el momento, participantes, de volver a la casona y a descansar. Por favor, gracias.